¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Os voy a enseñar el trabajito que traemos hoy. Mirad, es esta bruserita. Yo creo que esta bruserita lo mismo nos vale para chicos que para chicas. Para chicas, si queréis, lo que podéis hacer es cambiarle el color. Nos la podemos hacer en color marrón, en tonos camel, o incluso en el color con el que nos la vayamos a poner con nuestra ropa rosa, turquesa, del color que más nos guste. Bien, pues se hace muy fácil y a quien quiera aprender cómo se hace, que se quede un ratito a ver el vídeo. Bueno, pues los materiales que vamos a necesitar van a ser cordón. Esto es un cordón normal, corriente, no es ni cuero, ni es cola de ratón. Es un cordoncito así de algodón que tenía yo de otra cosita y digo, venga, pues lo vamos a gastar. Perlitas. Estas perlitas son así metálicas. Ya las visteis en el vídeo de los chinos. Alambre, que esto no es alambre de aluminio, es alambre normal de ferretería. Bueno, la terminación de un collar, lo que es la terminación, un cierre, una argollita, nuestras herramientas, tijeras y celo. Bueno, pues lo primero es cortar tres trocitos del cordón. Esto no sé qué medida puede tener. Me voy a tener que buscar unas reglas por ahí y medirlo porque ya me han reñido. De que no digo bien las medidas. Lo siento, lo siento. Que no sé, 35 centímetros, más o menos. Vamos a decir. Cogemos las tres puntitas, las ponemos ahí juntitas. Y con el alambrito, vamos a cortar un trozo. Ponemos aquí las tres puntitas parejitas. Atención. Un trocito para este lado y un trocito largo para este del alambre. Doblamos. Y con el trocito largo, damos vuertecita. Y dejamos este trocito hacia aquí. Ahora este, como nos va a quedar muy largo, lo doblamos también hacia este lado. La argollita que queda hacia este lado. Pues bien, por aquí tenemos ahora que introducir lo que es el embellecedor. Vamos a tirar con el alicatito. Que nos quede todo el alambrito dentro. Ahora, a las puntitas, le vamos a poner celo. Para que no se nos deshilache. Ponemos un trocito de celo en cada una de las puntitas. Bueno, pues vamos a empezar a hacer la trenza. Lo ideal sería que alguien nos sujetara de este extremo. Pero como estoy solita, pues voy a poner esto aquí. Aunque creo que mucho peso, esto no va a aguantar. Bien, a ver si desde aquí lo veis bien. Hacemos el primer giro de trenza. Ahora, por el extremito, por este cabito, el de aquí, el que nos queda, por encima, montado hacia la derecha. Metemos la primera perlita. Y en el que nos queda montado por encima del de en medio, metemos la otra perlita. Como tenemos que girar con este, lo metemos por detrás. Y este, por debajo. Y ahora pues ya es simplemente... Ir metiendo... Las perlitas que nos irá pidiendo, según el cruce, que tengamos que hacer de cabos. Esto parece complicado, pero os irá saliendo una cosa natural. Igual que cuando estáis haciendo una trenza. Aquí me pide que le ponga otra perlita. Volvemos a hacer el cruce. Ahora me la está pidiendo en este de aquí. Este por debajo. Ahora el siguiente. Esto es todo el tiempo lo mismo. Hasta que terminemos... De completar el tamaño de nuestra muñeca. No sé cuántas perlitas se podrá llevar en total. El paquetito trae 20, pero yo creo que no voy a tener suficiente. Menos mal que tengo otro paquetito ahí de reserva. Vamos haciendo... Estáis viendo cómo está quedando, ¿no? Ya os digo, va saliendo natural, igual que cuando hacemos una trenza en el pelo. Yo es que creo que hago la trenza al contrario de todo el mundo. Mi madre siempre me ha dicho que hago la trenza al revés. Cuando me veía peinando la muñeca, siempre me decía, niña, tú te das cuenta que tú haces la trenza al revés. Y yo digo, hija, mamá, ¿qué hago? Me da yo una chiquitina. Pues nada, voy a seguir yo aquí haciendo la trenza. Ya cuando terminemos, vemos cómo ha quedado. Yo estoy ya metiendo las últimas perlitas. Yo creo que ya tengo suficiente para lo que es mi muñeca. He tenido que abrir el siguiente paquete, no he tenido bastante. Bueno, pues ya, a ver, que me mida. Sí, ya tengo bastante. Ahora, el último movimiento, hacemos la trenza y no le metemos perlitas, sino que hacemos un trocito así de trenza. Y aquí tenemos que volver a poner otro trocito de alambre. Ya os dije antes que este alambre no es el alambre que hemos estado utilizando en otros trabajos. Pues esto es alambre normal de ferretería, no es alambre de aluminio. Vale, pues ahora ponemos esto al revés y hacemos lo mismo que hicimos antes. Un trocito hacia este lado, un trocito largo hacia este. Giramos. Y apretamos fuerte, fuerte con el alambre para que no se nos suelten los cabos. Y esta argollita. La argollita que nos queda, pues la doblamos hacia afuera para que nos quede dentro de lo que es el embellecedor. Este trocito lo cortamos. Y la voy a volver a probar. Para mí, que queda perfecta. Y ahora, pues tenemos que cortar los cabitos. Y por aquí meteremos el embellecedor. Que nos quede lo que es el alambre y los cabos dentro de él. Voy a cortar un poquito más los cabitos. Esto no se nos suelta. Si hemos puesto bien fuerte el alambre, no os preocupéis que no se nos va a soltar. No hay que ponerle pegamento ni nada de eso. Tiramos de aquí fuerte. Y veis como nos queda, ¿no? Pues ahora, cortamos aquí. Para hacer una pequeña argolla. Y aquí también. Cogemos el alicate de punta redondeada. Y vamos a hacerle una argollita. Y aquí en el otro extremo. Hacemos lo mismo. Y hace más chiquitina. Ahí. Y esta igual la voy a hacer un poquito más pequeña porque me parece que ha quedado muy grande. Vais viendo, ¿verdad? Lo que no entendáis, si no entendéis algún paso, pues me dejáis el comentario. Ahora, cogemos la argollita y la abrimos. Yo creo que la argollita sabe abrirla a todo el mundo. Pero para quien no lo sepa, las tenemos que abrir así. Hacia los lados. Metemos la argollita por la otra argollita que habíamos hecho con el alambre. Y cerramos. Y aquí en el otro extremo pues vamos a meter el cierre. Pues he cogido otra argollita porque me he dado cuenta que el cierre este no la trae. Así que he tenido que coger otra. En los materiales había visto que nada más había una. Pero vamos, que ya sabéis que esto es una cosa que usted está haciendo aquí sobre la marcha y que me tenéis que perdonar. Metemos la pulserita y metemos el cierre. Y cerramos. Si puedo. Y ya está la pulserita termina. Bueno, pues aquí estoy yo con mi pulserita puesta. ¿Qué? Al que queda un montón de chula. Mirad. Ahora de todas maneras la cogeré así de cerca o le echaré foto para que la veáis con más detalle. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!